En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con todos vosotros. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremos. Invocamos humildemente, Señor, tu grandeza, para que a medida que se acerca la fiesta de nuestra salvación, vaya creciendo en intensidad nuestra entrega, para celebrar dignamente el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de Jeremías Esto dice el Señor Esta fue la orden que di a mi pueblo. Escuchad mi voz. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Seguid el camino que os señalo y todo os irá bien. Pero no escucharon ni hicieron caso. Al contrario, caminaron según su idea, según la maldad de su obstinado corazón. Me dieron la espalda y no la cara. Desde que salieron vuestros padres de Egipto hasta hoy, os envié a mis siervos, los profetas, un día tras otro. Pero no me escucharon ni me hicieron caso. Al contrario, endurecieron la cerví y fueron peores que sus padres. Ya puedes repetirle este discurso. Seguro que no te escucharán. Ya puedes gritarle. Seguro que no te responderán. Aún así les dirás. Esta es la gente que no escuchó la voz del Señor, su Dios, y no quiso escarmentar. Ha desaparecido la sinceridad. Se la han arrancado de la boca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Venid. Aclamemos al Señor. Demos victoria a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracia, aclamándolo con canto. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Entrad. Postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Ahora dice el Señor, Convertíos a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron, Por arte de Belzebú, príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿Cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú. Pero si yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú, vuestros hijos, por arte de quien los echan. Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos da el verdadero motivo para la conversión, para la confianza en el Señor. Y es que el Señor ha triunfado ya sobre el mal. Ese triunfo del Señor sobre el mal, por supuesto que se proclama de la manera más potente y en el hecho único, solo comparable a la creación del mundo, que es la mañana de Pascua, que es el día de resurrección. Y esa es la gran victoria de Cristo sobre el mal, sobre el pecado, y también sobre la muerte, que al menos en nuestro modo de vivirla es consecuencia del pecado. Pero hay muchos otros. El Evangelio de San Marcos este año, que nos pintaba a Jesús en el desierto, ayunando y siendo tentado por el maligno y servido por los ángeles, afirmaba indirectamente que el desierto, por la presencia de Jesús, se convierte en paraíso y que el demonio no tiene poder sobre Jesús. Y que empezaba una creación nueva de ese desierto con el comienzo del ministerio público de Jesús. Las tradiciones judías sobre Adán, siendo servido en el paraíso por los ángeles, es a lo que alude San Marcos cuando dice eso acerca de Jesús en el desierto. Pero el pasaje de hoy dice lo mismo. Es decir, la gente se admiraba. Se admiraban y le acusaban de decir, bueno, pero es arte demoníaco esto de echar los demonios. Sabemos de lo histórica que es esta acusación porque la tradición rabínica del judaísmo, cuando habla de Jesús, siempre lo acusa de haber practicado magia negra. Lo cual, curiosamente, es uno de los argumentos mejores que se pueden usar, aunque tenemos a nuestra mano, para hablar de la verdad, de los milagros de Jesús. Si sus enemigos lo acusaban de magia negra, es que hacía algo bastante extraordinario. No era sin más un rabino que enseñaba ciertas cosas. Pero le acusan, efectivamente, eso es de lo que le acusan al decir, por arte de Belzebú, echa los demonios. Y Jesús responde de una manera que apela a nuestra razón porque es bastante evidente. Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Dios mío, aplicad esto a la situación, no digo de España, pero también de España, pero aplicadla a la situación de nuestro mundo, un mundo que se fragmenta y que se rompe y que se conduce a la confusión. Yo os invito a que veáis una película de Akira Kurosawa, larga, como suelen ser todas las películas japonesas, pero un gran clásico que se llama Run, confusión. Es una adaptación al mundo japonés de la tragedia de Shakespeare, del rey Lear, donde un reino se divide y termina en la muerte de todos, en una gran confusión. Por supuesto que está detrás la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y la experiencia vivida de manera tan cruenta por Japón, pero es una experiencia que también está detrás de la llamada potente y constante del Papa a la fraternidad humana. ¿Por qué? Pues porque si el diablo es el que divide, eso es lo que significa diábolos, y que es lo contrario del sacramento o símbolo, el significado originario de la palabra símbolo significa las dos partes del anillo que estaban rotas y que dos amigos podían usar ya desde las grandes épicas de la literatura griega para, después de haber pasado muchos años, poder reconocerse que eran ellos justamente por la señal del anillo roto, ese es el símbolo, lo que une, lo que une los dos trozos rotos del anillo. Y nosotros llamamos al credo, los primeros cristianos llamaban al credo el símbolo de la fe, aquello que nos une, nuestra relación o la relación que el Señor ha establecido con nosotros y que nosotros hemos acogido en la fe. Pero el diablo es el que separa, es el que divide, divide a los hombres de Dios en primer lugar y luego nos divide a nosotros unos con otros y esa división desde el comienzo, desde el comienzo de la historia, eso es lo que expresa tan poderosamente el libro del Génesis, Apenas el hombre pecó, Caín mata a Abel y empieza una historia de crímenes que es la historia humana, de crímenes y de mentiras. Jesús dice si Satanás expulsa a Satanás, Satanás está dividido contra sí mismo y apela a una cosa de sentido común, un reino y por muy de sentido común que sea, los hombres no hemos aplicado el sentido común en nuestra historia humana, incluso en nuestra historia cristiana, miles de veces también el cuerpo de Cristo está roto y hay que recomponer la unidad y pedirle sobre todo al Espíritu de Dios que recomponga nuestra unidad. Pero lo mismo sucede en cualquier tipo de comunión, no solo a nivel de la nación sino a nivel de las familias, de los hermanos, de los matrimonios, la unión es siempre de Dios, es siempre una participación en el ser de Dios, la división es siempre una obra del maligno. La otra afirmación es la misma pero la que hace Jesús dice cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio sus bienes están seguros hasta que venga uno más fuerte. Nuestros bienes están amenazados siempre y saqueados por Satán que es el enemigo el nombre de diablo significa lo que significaba en griego pero el nombre de Satán significa enemigo a menos que uno venga que venga uno más fuerte ¿quién es el más fuerte que viene y ata a Satán? Solo Jesucristo solo Jesucristo por eso os decía al principio que las lecturas de hoy son una invitación nos dan las razones para convertirnos al Señor para pedir al Señor o mejor para ser más exactos para pedirle al Señor que vuelva nuestros corazones a Él y nos convierta y haga que nuestro corazón le busque lo que desee ardientemente desee su venida desee su gracia le presentamos al Señor nuestras súplicas por el Papa Francisco para que nuestro Señor Jesucristo lo ilumine y bendiga en su labor pastoral y así pueda seguir guiando al pueblo de Dios roguemos al Señor te rogamos óyenos por nuestro Obispo Javier sacerdotes y diáconos de nuestra diócesis para que nuestro Señor Jesucristo los bendiga e ilumine en su labor pastoral y puedan cumplir con humildad y fidelidad la misión que les ha sido encomendada roguemos al Señor te rogamos óyenos para que la Iglesia aprenda a escuchar la voz del Señor y a dejarse conducir por su Espíritu roguemos al Señor te rogamos óyenos para que los catecúmenos que se preparan para el bautismo crezcan y se fortalezcan en su adhesión a Jesucristo roguemos al Señor te rogamos óyenos para que sigamos al Señor con corazón dócil y generoso roguemos al Señor te rogamos óyenos Señor te pedimos que esta pandemia que estamos padeciendo pueda controlarse pronto que los afectados recuperen la salud acoge a las personas que han fallecido conforta a las familias sostén y protege al personal sanitario que la combate e inspire y bendice a los que trabajan por controlarla roguemos al Señor te rogamos óyenos tú eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo el pueblo que tú le has confiado a Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que vive y reina por los siglos de los siglos bendito seas Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos este sacrificio para la mano la dignidad de su vida para nuestro bien y de todas sus años Señor preserva de toda maldad a tu pueblo para que sus ofrendas sean gratas a tus ojos y no permitas entregarse a los falsos placeres a quienes prometes alcanzar los premios de tu verdad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón que tenemos levantado a Cristo demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno tú has querido que te diésemos gracias mediante la obstinencia para que nosotros pecadores dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad dando de comer a los necesitados por eso con los innumerables ángeles proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz Sanctus 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 Dominus Deus Sabaot Plenis Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos con la alegría de sabernos hijos de dios nos dirigimos a nuestro padre común con la oración que el mismo jesús nos ha enseñado todos juntos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté siempre con todos vosotros nos damos la paz como nos es posible darlo en nuestro tiempo años deí quito lís pecatamundi miserere nobis años deí quito lís pecatamundi miserere nobis años deí quito lís pecatamundi donano bis pacem este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete de bodas del cordero señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Dios es santo santo y fuerte Dios es santo e inmortale Dios es santo santo y fuerte Dios es santo e inmortale Dios es santo santo y fuerte Dios es santo e inmortale gloria al Padre al Filho y al Espíritu e al Espíritu e al Espíritu santo come era en el principio e ora e sempre Nei secoli Dei secoli Amén, santo e immortale, habí pieta di noi. Dio es santo, santo e forte, Dio es santo e immortale, habí pieta di noi. Oremos, presta benigno tu ayuda, Señor, a quienes alimentas con tus sacramentos, para que consigamos tu salvación en la celebración de estos misterios y en la vida cotidiana. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Confiados en tu misericordia, imploramos, Señor, tu clemencia, pues así como hemos recibido de ti lo que somos, por tu gracia procuremos desear el bien y poner en práctica lo deseado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Ave Regina cielorum, ave Domina angelorum, Salve Radin, salve Porta, ex quamundo luz exorta, Gaude Virgo gloriosa, super omne speciosa, valde o valde de cora, et pro nobis Christum exora. Que tengáis un día precioso, lleno de la gracia y la misericordia del Señor. No se olviden darle like al video, si es su primera vez suscribirse, y hasta la próxima si Dios quiere. Paz y bien.